¡Agua de Corpo! ¡Agua de Corpo! ¡Agua de Corpo! Ya vamos a platicar el domingo con los compañeros, ya el domingo ponemos otro acuerdo, a lo mejor ya vamos a hacer otras cosas más drásticas. A lo mejor pues vamos a alquilar unos camiones y nos vamos a ir a la carretera. Ahora sí lo vamos a hacer, los compañeros están dispuestos. Hay omisión, pues no nos atienden, ya llevamos tres días aquí y ni quien nos venga a saludar siquiera. Por lo cual, repetir, las autoridades que van a entrar, ¿qué tiempo les faltan? ¿Por qué no vienen a dialogar con nosotros? Que se echen ese problema de una vez, porque ese problema lo van a tener todo el tiempo si no ponen atención a los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables son los más que se han protestado, han protestado en contra de, no en contra del gobierno, sino que para que se apoyen. No lo vamos a descartar, si no hay solución a hoy, en el próximo lunes estaremos mareando la autopista.